¡Hola cocineros! Hoy vamos a preparar pollo escabechado. El escabechado es una técnica que nos permite preparar alimentos para una conservación prolongada. Podemos utilizarlo con pollo, con conejo, con atún, con sardinas y además de permitirnos conservar durante un largo tiempo los alimentos, la verdad es que están deliciosos. A continuación vamos a ir viendo cómo preparar en este caso el pollo. Atención porque hoy la lista de ingredientes es realmente extensa. Como ingrediente principal, desde luego, el pollo. En este caso vamos a utilizar alas de pollo. Utilizaremos agua, vinagre de vino blanco, aceite, una cabeza de ajos, tomillo, romero, pimentón dulce, pimienta en grano, una pastilla de caldo de carne o de pollo, eso da igual, laurel, harina, sal y vino blanco. Vamos a ver cómo preparamos todo esto. En una olla pondremos aproximadamente un litro de agua, donde vamos a poner a hervir los distintos ingredientes. La pimienta negra en grano, el romero, el tomillo, las hojas de laurel, el pimentón dulce, la pastilla de caldo, que desmenuzaremos un poquito, los dientes de ajo, que habremos chafado, el aceite de oliva, el vinagre, y por último el vino blanco. Lo removeremos un poco y lo vamos a poner a hervir mientras vamos preparando el pollo. Las alas de pollo previamente las vamos a preparar cortando en dos y dejando lo que es el ala propiamente dicha por un lado y el muslito por otro. Una vez cortado el pollo le pondremos un poco de sal y un poco de harina para freírlo. Cuando tengamos el aceite caliente iremos poniendo el pollo a freír hasta que se dore. Una vez que lo tengamos un poco dorado, lo retiraremos y lo reservaremos para añadírselo después al caldo que hemos preparado y que se está cociendo. Una vez que hemos terminado de freír el pollo, el aceite que hemos utilizado lo pondremos también en nuestro caldo de escabeche. y a continuación pondremos ya las piezas de pollo en este caldo y dejaremos que cueza durante un rato. Si el caldo que nos ha quedado no llegase a cubrir la carne, añadiremos un poco más de agua hasta que la cubra. Y por supuesto este aceite que nos queda aquí lo vamos a añadir también en nuestro escabeche. Como veis, la carne en este caso está completamente cubierta, con lo cual no vamos a añadir más líquido. Lo dejaremos cocer durante un rato para que la carne del pollo empape bien el caldo del escabeche y a partir de entonces ya lo dejaremos reposar y enfriar y lo tendremos en la nevera aproximadamente 24 horas para que coja bien todo el sabor del escabeche. Una vez que el pollo lo hemos tenido unas 24 horas en maceración con el escabeche, ya podemos pasar a consumirlo. Para consumirlo, pues lo podemos hervir como un plato normal de pollo. Lo podemos tomar como aperitivo, un tentempié con un trocito y lo podemos tomar solo o bien acompañado con un poquito de guarnición de puré de patatas o de arroz blanco cocido. Eso ya a gusto de cada uno. Pero lo que sí que os puedo asegurar es que está delicioso. Bien, que aprovechen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!